¡Suscríbete al canal! El capítulo anterior al final me mataron Así que he tenido que venir aquí, recoger todas mis cosas Como dato curioso Yo creo que lo único bueno que he sacado de todo esto Es que tengo mi propia cabaza para colgar por ahí Así que nada, investigado el recinto del castillo Del conde Drácula, no podemos pasar Ya dije en el capítulo anterior que quería respetar El no romper la pared Y pasar cuando tenga el nivel adecuado Me voy a poner por aquí a investigar a ver que veo Porque hay unas cuantas cosillas que me gustaría ver Porque al final, que guapo está el castillo macho Que guapo está el castillo Bueno, hay unas cuantas cosillas que me gustaría encontrar por aquí Como una especie de Ahí va, ¿y esa flor? Ah no, no es una flor Es un altar sangriento de saturación No sé, ¿para qué vale esto? Me lo llevo Vale, me gustaría farmear unas cuantas hojas de estas Que vienen, a ver Altar sangriento de saturación Esto no se puede draftear No sé, no... Ni tiene utilidad No sé para qué valdrá Bueno, luego lo investigaremos Nos parece que aquí se pone la espada Y... La espada sangrienta La espada sangrijuela Y... 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 Y se clava la espada Y si la espada tiene suficiente sangre Eh... Te bufea Funciona en una especie como del faro, ¿no? Que se hace con la historia del nether Que todos conocemos Vale Más cositas, más cositas Perrito zombie Dios, qué hostilidad Amo, viva la fiesta Vale, lo que quería para este episodio Eh... Antes de volver a casa Es investigar un poquito El bosque de los vampiros Porque aquí hay una especie de vampiros grandes Que cuando los mata Están una sangre pura Y es la sangre que vamos a necesitar Para pasar de... De nivel Me parece que debemos subir Con sangre normal Hasta el nivel 4 De ahí en adelante Aparte de hacer un altar especial Y cambiar el recipiente Donde se sube la sangre Para subir de nivel de vampiro De vampirismo Lo que vamos a necesitar Es sangres puras Y corazones de humanos Y demás Entonces a partir del nivel 4 4 no inclusive O sea, del 5 en adelante Ya hay que hacer más cositas Que no solo farmear sangre de las vacas Así que me voy a dar una vuelta por aquí A ver si veo fantasmas O si veo a los varones vampiros Esos o como se llamen Y después de eso Pues nada Miré para casa Porque en el episodio de hoy Lo que me gustaría es empezar Mira, aquí están los fantasmas Estos cabronazos Se hacen invisibles Como me marco Los quemo y los veo Se hacen invisibles O sea, hay que dar con la espada Y ver dónde andan Mmm Este tiene pinta de cueva A ver qué hay por ahí Vamos a cogernos el pedazo De tocho de cacho De martillo este Que tenemos por aquí A ver, a ver Es que esa es la clave Este martillo Con este martillo O sea, las cuevas Son una pasada Una repasada Vale Esto que es Limestone Que lo proporciona el chisel No tengo ni idea Para qué vale el limestone Seguramente estos bloques Los metas en el chisel Y te den otras texturas Pero vamos No tengo ni idea Para qué vale Ni sé Si tiene alguna utilidad Aparte De decoración Porque la verdad es que El mod del chisel No aporta muchos crafteos Te puedes craftear Unos cuantos materiales Unos cuantos cubos Pero siempre con intención De decoración Vale El chisel es para decoración A mí me encanta Se va a convertir En mi mod No favorito Pero sí de los esenciales Cuando me haga una serie Estoy dándole vueltas Y tendría muchísimas ganas De empezar una serie En la 1.10 Creo que .2 Que es la versión Más avanzada de Minecraft Que hay No sé si hacer una versión En extremo O alguna cosa Entonces antes de nada Me voy a tener que mirar Qué mods hay Porque si bien No va a haber muchos mods Sí que me gustaría Que hubiera algunos Si me empiezo en extremo Yo no sé hasta qué punto Habría que meterse en mods Realmente complicados Que aportaran Muchísimos enemigos Esperamos En principio ¿Qué pasa vampiro? Ya no me atacan Son vampiros Nivel 3 Ya a nivel 3 De vampirismo Ya no Atacar No me atacan Vaya tela Vale Tenemos los materiales Para hacernos la sanguijuela Bueno Voy a seguir investigando Un poquito esto Voy a ir de camino a casa A ver qué es lo que veo Y os cuento un poquito Lo que A ver Y este agua tan rara A ver Vamos a poner la visión normal Es que Es que me ha parecido ver Que donde está La tierra está maldita Joder Que luna Más guapa Donde está La tierra está maldita Que es Que es la tierra Que hay en el bosque De los vampiros El agua se pone como rojiza Como si fuera sangre Está guapísimo el efecto Pero no he conseguido Trasgar ese efecto Fuera del bosque De los vampiros Es una pena Porque no me importaría Rodear mi casa De agua rojiza Como si fuera sangre Pero bueno Cosas Gore Aparte Lo que tengo pensado Para este capítulo Aparte de hacer un pelín De exploración rápida Antes de volver para casa Es empezar a hacer cositas Con el mod del witchery Vale Perdonad Empezar a hacer cosas Y entre ellas Lo que tenía pensado Es hacer los hornos Vale Quiero hacer más hornos Porque los hornos Me van a permitir Quemar los brotes De los árboles Y si yo coloco Una jarra de barro Dentro del gui Del horno Pues me va a permitir Sacar unas esencias Con las que voy a poder hacer Variedad Tremenda De crafteos Esa que tenemos Allá en esta izquierda Era la cueva Que hicimos el otro día Vampiro Como no te metas En el bosque macho Te vas a chicharrar Con el sol Todo rapidito Vale Salemos del bosque De los vampiros A ver que hay por aquí Tenemos cabras Tenemos cerdos Tenemos pollos Un poquito lo de siempre Un poquito de carbón Me voy a llevar todo el carbón A casa Que me viene de maravilla Además una cosa buena De tener un Un pico En este caso es un martillo Pero bueno De tener el martillo Con lo de toque de seda Es que en vez de coger el carbón Me cojo la mena De carbón Y esa mena de carbón Se puede utilizar de combustible En el horno Del GeoActivity Que se llama Procesador de carbón Parece que se llama Coal Refinator O algo así se llama Bueno más que procesador Sería refinador Que refina El carbón Está muy bien Porque el GeoActivity Sobre todo Se centra En dar más uso Al carbón Y eso está muy muy bien Porque es un material Bastante común Se consiguen muchísimos Stacks rápidamente Y de esta manera Pues no tenemos que Guardarlos para nada Y apenas hacer antorches Y poco más Vale Dicho esto Me voy a colocar un poquito Los inventarios Las mochilas y demás Me voy a tirar cosas Que no quiero Como veréis Hay varios bloques De versiones Más avanzadas Del Minecraft De la 1.8 En adelante Como puede ser La Diorita La Andesita Y el Granito Pues el Chisel También te mete En los chunks Que se generen En esos bloques Lo que está muy bien Porque vienen a ser Más bloques Con lo que construir Y a su vez Tienen mogollón De texturas Que luego puedes utilizar Para edificar Para construir templos Y demás Esas texturas La Diorita Andesita Y Granito Me tengo que Me tengo que bajar Algunas texturas Que me gusten Y cambiarlas Porque como tengo Un pack de texturas Un pelín más realista Que el Vanila Las texturas Vanila Son totalmente pixeladas Pues lo que necesito Es una textura parecida Así que seguramente Me saqué las texturas Del Flow HD Que es a día de hoy El pack de texturas Del que me he sacado Más texturas Es posiblemente Mi pack de texturas favoritos HD Flow Echarle un vistazo Chicos Porque a mi me encanta Hay un par de youtubers Una pareja muy maja Que hacen vídeos Y aparte de utilizar Un shader También muy guapete Utilizan ese pack de texturas Vale Dicho todo esto Nos transportamos a casa Vale Vamos a investigar un poquito Que demonios es esto De altar de saturación Mordisco para ti Mordisco para ti Mordisco para ti Tu fiera ángeles Vengo un mordisco Debuti 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 Vale Perfecto Bueno Más cositas Más cositas Que poco me gusta El efecto de las nauseas Del sol Es lo que me está frenando A la hora de evolucionar En niveles del vampirismo Pero bueno Ya veremos Que es lo que Que es lo que hacemos A ver Blocky Vigílame Que no me equivoque Con los crafteos Vamos a plantar Por aquí Por aquí Vale Y vamos a coger Y dejamos el frasco de sangre aquí Dejamos ese también Vamos a poner un poquito En la trasantería Para que quede bonito ¿No? Vale Así Joder Que artista Macho Vaya tela Limonera Vaya tela Vale Más Más cositas Que tenemos por aquí Hmm 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 Arena de carbón Arena de almas Vale Y altar de saturación Vamos a poner altar de saturación A ver un momento Vamos a cogernos la espada Esta Vale Esta espada La estuvimos llenando de sangre En el capítulo anterior Al terminar Me parece Si no me equivoco Vale Vamos a poner El altar Joder Como está la escalera Al final el mod De Better ways to die Me lo voy a quitar O sea No vale prácticamente Para nada Tampoco me he investigado demasiado Pero lo único que consigo Es que cada vez que mate un mod Me aparezca la cabeza O sea Menudo coñazo Vale Eso tiene que crecer todavía Vamos a apagar las luces Para no gastar energía Vale Un poquito de arroz De chicha Vale Dormimos un poco De lujo Vale Y seguimos para afuera ¿Dónde ponemos el altar de saturación? Que es un poquito El jaleo Que Que tengo ¿No? ¿Dónde leches Lo ponemos? No lo sé De momento vamos a cargar la espada A nivel 100 Ah bueno Esto de aquí Ya lo enseñaré Es la entrada A los establos De momento no me voy a liar Con el mod de los caballos Con el M o criatures Vale Vale Y tenemos 9 de 40 O sea que va a haber Que tumbar a bastantes enemigos Bueno pues vamos al lío Tete Que hay prisa Vale Mi idea Cogemos la espada La llenamos a tope Una vez que he visto Que el tope es 40 Una vez que tengamos El tope de espada Vemos un sitio Donde colocar el altar de saturación O como se llame El cacharro este Que hemos encontrado por ahí En el bosque de los vampiros Y vamos a poner la espada Para ver Como es el efecto faro O el efecto buff Que proporciona Este item ¿No? Para ir poquito a poquito Investigando un poco Los mods Ay va Ay va Pero que hostilidad Tienen estos ¿No? Debe que soy vampiro Nivel 3 Macho Vamos ahí Como se nota Que quita un poquito Menos esta espada Es que el diseño Está guapísima Está guapísima Esta espada Vale Lo que estaría Muy muy bien Es que esta sangre Yo la pudiera meter En los frascos O sea Estaría de lujo Porque sería De alguna manera Una despensa de sangre Brutal A la hora de irnos a explorar Lejor de casa y demás No depender De tener que morder A criaturas No sé si tú Me vas a dar A ver A ver Espadazo por aquí Vale Vale El pollo No creo que me dé Mucha sangre Me parece que Si puedes captar sangre De los animales Que puedes morder Me parece O sea Que un zombie Y un cazor de vampiros No te va a dar sangre Ya que no los puedes morder ¿No? Vale Vaquita por aquí De booty El caballo No le da dar caña Que me dan pena Le echo los caballos Una de las cosas Que cuando estaba decidiendo Empezar a hacer la serie Y bueno Estuve buscándome mods Ver si encajaban entre ellos La compatibilidad Y todo eso Uno de los mods Que me llamó mucha atención Que ya lo viste En los primeros episodios Es el que te permite Es un mod muy pequeñito Y te permite Craftear unas tijeras doradas ¿Vale? Esas tijeras doradas Entre otras cosas Lo que te permite Es farmear cuero Sin tener que Que dar caña A la vaca Entonces a mi Me encanta El cuero Para hacer libros Para hacer cuadros Marcos y demás Para muchísimas cosas Para los cuadros Me parece que no Pero para los marcos Si ¿Eso que es? Ah un caballo Vaya tela tío Vale vale Si si un caballo Un caballo Vale Una de las cosas Que me da a mi Muchísima pena Es que para farmear cuero Me veo obligado A liquidar vacas Entonces Con este mod Puedes farmear cuero De igual manera Que si fuera La lana de una abeja Sin necesidad De cargarte la vaca Con lo cual Me decanté por ese mod Si o si Sabes Obligatoriamente El mod de las tijeras Así una vez Que tengamos Que tuviésemos Crafteadas Las Vamos a poner esto aquí Una vez que tuviésemos Crafteadas las tijeras Ya no hace falta Acabar con las vacas Osea que es como un faro ¿No? Vale Ah pero va bajando La sangre que tiene la espada Osea que tiene una duración limitada Vale esto me da un poquito Más de velocidad Pero ir más rápido Y me da saturación Saturación es que Tienes la barra del hambre A tope Con lo cual quiere decir Que cerca de ese faro Mientras esté activo No me baja La barra del hambre En caso de ser vampiro La barra de la sed Vale y ahora si Vamos a ponerlo serios Que llevamos ya unos cuantos minutitos Moñeando Y me gustaría craftear Unos cuantos hornos Del mod Guchery Unos cuantos hornos De bruja Para poder ir Más rápido A la hora de destilar Las esencias De los brotes Pero a su vez También quiere hacer La primera transformación ¿Vale? Ahí Me parece que un total De tres hornos Podríamos decir Que está el horno básico Que es el que ya me hice En los primeros episodios Luego tenemos El segundo nivel de horno Que no es otra cosa Que un añadido Que le metes Al horno de bruja Y luego tenemos Un segundo añadido Que es bastante difícil De craftear Ese de momento No lo vamos a hacer Porque me parece Que no tengo materiales Pero en principio Quiero hacerme Tres hornos Con sus expansiones De nivel 2 Con su evolución De nivel 2 El tier 2 Vamos a llamarlo El tier 2 Entonces es una especie Como de chimenea O de horno Que se anexa En uno de los lados Se puede anexar bien A un lado del horno De la bruja O bien En la parte de arriba Vale Vamos a hacernos Un pequeño teletransporte A la zona de la lava Porque necesitamos lava Para craftear Necesitamos cubos de lava Para craftearnos Estas mejoras de horno Tier 2 ¿Qué es lo que vamos a conseguir Con esta mejora de tier 2? Bueno Pues básicamente Tú cuando metes en el horno Un brote de árbol Y le pones Ahí va Y le pones Joder Que fey Y le pones Vamos a coger un Vale Guardamos Guardamos Vale Cuando tú coges un Un brote Y lo metes en el En el horno de la bruja Hay una pequeña probabilidad De sacar una esencia Con lo cual La gran mayoría de brotes Los desperdicia Si conseguir esencia ¿No? Lo que conseguimos Teniendo el tier 2 Es más probabilidad De sacar esencias Y supongo Que el tier 3 Dará aún más Probabilidades De sacar una esencia ¿No? Vale Así que dicho todo esto El mod de Kuchiri Es un mod muy Muy complejo Te puedes hacer Incluso un traje De la muerte Invocando previamente La muerte Y con un poquito de suerte Loteando piezas Con lo cual Habría que invocar Muchas veces A la muerte Darle caña Muchas veces Y con un poquito de suerte Poco a poco Ir loteando Las piezas de armadura ¿Vale? Me parece que hay casco Hay toga Hay piernas Y una mano También me parece ¿No? Y teniendo todo el conjunto Pues ya te pareces a la muerte Lo que está guapísimo Puedes invocar también El caballo de la muerte Que es un caballo infinito Se pueden hacer hechizos Hay bichitos de vudú Hay muchísimas cosas Y este mod está guapísimo Es junto al Essential Craft De los mods Essential Craft 3 De los mods más complejos Que... Con los que me he cruzado ¿No? Seguramente los haya Incluso más Pero De los que tengo Estos son los tres Más completos Y más Vale Vamos a ir tirando cositas Más completos Y más complejos También Vale Pues yo creo que ya lo tenemos todo Vale Vamos a quitar esto por aquí Vale Ya necesito un momentito De concentración Porque necesito A ver si me acuerdo bien Porque estos eran cubos Por todas partes Vale Y... 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 A ver un momentito Vale Tenemos barrotes por aquí No es donde han salido Estos barrotes Pero los tenemos Vale Cubo arriba Dos cubos a los lados Vale He puesto uno de más De booty Y... Porque no funciona macho Vaya tela Vale Dos, tres, cuatro Vale Perfecto Ponemos aquí el cubo Los cubos Vale Así Ponemos arriba el de lava Y ponemos abajo los... El crafteo es este macho Vale Es que yo creo que el tinte este verde aquí No pinta un pimiento Vale Vamos a cogernos un poquito de... Polvo luminoso Vale Vamos a hacernos esos cuantos bloques Vale Dos por ejemplo Yo creo que con dos bloques tenemos Vale Cogemos todo eso de ahí De booty Ponemos los barrotes abajo Los bloques de hierro a los lados También en la parte de abajo El cubo de lava arriba en el centro Y a los lados En los cuatro huecos que nos faltan Vamos a poner Cubos Amigo Vale, vale Ahora sí Vamos a hacernos otro Vale Perfecto Ya tendríamos dos Dos, 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 dos Vale Vamos a poner por ahí Que tenemos aquí guardados Dos hornos de la bruja Vale Eso se puede guardar Eso se puede guardar Es que tengo más porquería en el inventario Que el dedo de un mecánico Macho Es que vaya tela Vale Esto también se puede guardar Vale Vamos a sacarnos aquí un poquito de cuarzo Vale Y vamos a ir metiéndolo en el cofre de arriba Ya que tenemos un cofre dedicado a los materiales del nether Joder Pues vamos a aprovecharlo Y vamos a guardar todas las cosas del nether Vale Ahora lo que hay que quitar es esto de aquí Uf Que miedo me da utilizar el martillo dentro de casa Vale Y la pregunta del millón ¿Perderé la sangre? ¿Perderé la sangre? Seguramente sí Lo que digas es que esto una vez que lo pones No lo puedes picar otra vez y quitarlo Que me estás juntando Vale, vale, vale Que me estás juntando Vale Y se queda vacío, ¿no? Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale De hecho eso no pasa nada Porque lo quitaremos Y como es mobiliario de decoración Pues ya lo pondremos en otro sitio En otro lugar Donde sea Ahora de momento lo que necesito es un poquito de espacio Para Para, 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 para Para los hornos de la bruja Vale Venga Pues primer horno Y segundo horno Y sus mejoras tier 2 Vale Vale Tenemos ahí uno Esto se farmea Porque necesitaríamos otro más Vale Vamos a poner aquí los bloques de Los lingotes de hierro Vale De booty Ponemos aquí los barrotes El cubo Y tenemos nuestro tercer Vale De booty Vale Pues ponemos uno ahí Espacio Ponemos otro ahí Espacio Ponemos otro ahí Se me está quedando un poquito pequeña La cabaña de la bruja ¡Joder! ¡Qué guapo, tío! ¡Lol! ¡Cómo mola, chaval! ¡Ja, ja! ¡Qué open, tío! Vale, vale Perfecto Perfecto Ok, ok Te he hecho un fiera De los hornos del witchery Vale Necesitamos el tercer tier 2 Del horno de la bruja Vale Esto necesitaríamos Vamos a tener Sí, vale, vale Tenemos muchísimo hierro Paso muchísimo rato Farmeando menas O sea que no os preocupéis Que en principio tengo materiales A tutiplen Vale Y mientras me crafteo El tier 2 Del horno de la bruja Os quiero comentar una cosilla He encontrado un mod Que es una chetada Pero me va a ser prácticamente Imprescindible Para desarrollar mods Como el Essential Craft 3 ¿Vale? El mod No me acuerdo ahora Como se llama Pero básicamente Lo que te aporta Es semillas De minerales Semillas de diamantes Semillas de oro De hierro De lápiz De esmeraldas Y demás ¿Vale? ¿Para qué vale esto? Pues para cosechar Minerales Lo que está guapísimo Pero guapísimo Así que Es un mod Imprescindible Para desarrollar Rápidamente Sin pasarte la vida En una cueva Mods como el Essential Craft Y luego Con las esmeraldas También lo que tengo ganas Es hacer un especial Aldeanos ¿No? Quiero meter Mogollón de aldeanos En En Toluz City Y subirles Todos los tradeos Para lo cual Vienen muy bien Materiales como el carbón Y demás Pero también Sobre todo Esmeraldas Porque ya Ya que Muchos de los aldeanos Nos van a exigir A ver si esto me acuerdo Y lo hago bien Vale Eso ahí Vale Vale Nada, nada Quitamos esto de aquí Vale Quitamos eso Vale Piedra luminosa Cubo de hierro A los lados Vale Cuatro cubos Joder Me ha salido justo Chaval Y el de lava ¿Dónde está? Ahí Vale Madre mía Justo Tío Vale, vale Suficiente Suficiente Si es que te he hecho un fiera Colega Vale No No No, 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 no Ahí no Ahí no Vamos a quitar esto de aquí Que esto de aquí no tiene que ir Vale Esto se puede poner a los lados O se puede poner En la parte de arriba ¿Vale? Vale Vamos a quitar esto Un momentito Que tengo que hacer aquí Unas cuantas cositas Vale Si yo pongo el este Aquí Y pongo la chimenea Vale Vamos a utilizar el viejo truco De poner un bloque delante Vale Y ahora sí Que podríamos apoyar Esto Ahí no Vale, vale, vale Joder Oye Que bien queda detrás de los cofres Uy Espérate que al final Me peto Bueno, la gente no queda mal Un poquito de De bloque luminoso Detrás de los cofres Da un poquito de iluminación Y queda guapo La verdad es que queda guapo Vale Metemos en el cacharrito de abajo Los tarros de astilla Que ya nos crafteamos En el otro episodio Necesitamos un poquito de carbón Yo en mi caso estoy utilizando Carbón vegetal Como tengo muchísima madera Es el carbón Es el combustible Más accesible que tengo Y Y Y Vamos a ir metiendo aquí Unos cuantos botes Vale Vamos a ir metiendo aquí Otros botes Vamos a meter dos Por ejemplo Vale Ahí tenemos Tenemos dos Vale Y ahí vamos a meter Por ejemplo Vale De booty A tutti Vale, perfecto Y ahí tenemos Vale, pues ya tenemos Vale, vamos a meter otro Otro más ahí De lujo Vamos a meter otro más ahí Vale Este tiene tres Este tiene tres Vamos a meter uno aquí Vamos a meter dos ahí Perfecto Al ponerlos en eso Se ponen al lado también Vale, perfecto O sea que comparten Comparten menú Vale, de lujo Vale Y este cuarto horno Pues de momento No lo quiero para nada Así que vamos a guardarlo Así que vamos a guardarlo por ahí Y ya veremos Lo que hacemos con él Vale, vamos a coger brotes Vamos a coger Vamos a ver Tenemos de roble oscuro De abeto Y vamos a meter Tal que ahí Vale, y un poquito de carbón Vale A ver qué es lo que hace esto Vamos a ver qué es lo que hace Vale Vamos a quitar un poquito de carbón Que tenemos mucho carbón por ahí Luego ya me quemaré un poquito más de madera Y iré sacando más carbón vegetal De momento Para hacer las pruebas estas Dentro del vídeo Yo creo que es suficiente Vale Vamos a meter aquí Un poquito de abeto también Vale Vale Creo Creo Que el horno de la izquierda No está recibiendo beneficio Del tier 2 Me parece Vale Vamos a poner un poquito con abedula A ver O con brote de roble Sí Brote de roble oscuro, ¿no? Que necesito 4 para cada árbol Y tengo pocos Vale Vamos a ver Mira, me ha sacado ya 3 esencias Que no está mal Vale Hing of Rebiz Vale Vamos a meter esto por ahí Vamos a meter eso por ahí Que nos sobra Es que tengo más warrior en el inventario Que el ledo mecánico, macho Vale Tengo los cofres llenos, macho O sea, es increíble La cantidad de cofres que me he puesto Y están ya llenos Voy a tener que tarde o temprano Hacerme una super habitación de cofres Eso enorme O sea, pero enorme Porque es que no es normal No es normal La cantidad de ítems Que voy cogiendo de todos los mods Vamos a poner aquí unos cuantos De roble Obviamente Acacia y roble es lo que más tengo Sobre todo acacia Que no tengo más que salir a la sabana Y farmeo un mogollón A lo mejor A lo mejor Como para el witchery Voy a necesitar muchísimo brote Me instalo el mod Incorporo el mod A la serie De Tree Decapitator Tree Decapitator O como se pronuncie Porque con un solo hachazo En el bloque de abajo Todos los bloques de madera Que tenga encima del árbol Se farmean super rápido Con lo cual Las hojas desaparecen muy rápido Coges muy rápido los brotes Y todo el árbol Se farmea muy rápido Es una manera muy, muy rápido De agilizar El El Ahora sí, tío Madre mía Espérate un momentito Que me voy a hacer aquí Un crafteo guapísimo Para empezar a hacer Unos cuantos crafteos Del witchery, ¿no? Ir avanzando un poquito Con este mod Que siempre digo que me encanta Pero luego al final Nunca hago nada Porque es tan complejo Y no sé ni por dónde empezar Que es que al final Estoy súper saturado Vale Polvo de hueso Tinte verde Tinte verde clarito Pues mira No te va a costar Sin saber una cosa más Vale Vale Tenemos ahí unos cuantos más De booty Vale Ponemos ese ahí Ponemos esto aquí Y ponemos aquí Y aquí Y la mandrón A ver A ver, a ver, a ver Un momentito Un momentito Vale Así De booty Y la mandrón Vale, vale, vale Ya tenemos el mutandis Perfecto Eso es una cosa Que os quería enseñar Porque el mutandis Es la clave Para seguir evolucionando Con este mod Hay muchísima vegetación Tanto musgos Plantas Hay unas plantas luminosas Guapísimas A veces que hay tres tipos De árboles Bueno Hay una cantidad de cosas Del mod witchery Que solo se pueden conseguir Con el mutandis Vale ¿Cómo funciona el mutandis? Ahí va Vaya tela Quita esto de aquí Anda Vaya tela O sea, te puedes hacer Una parte entera Llena de hornos Macho Que canteo Vale El mutandis vale Para mutar Con su propio nombre Indica La hierba Que crece De manera natural Encima de los bloques De césped Vale Tú coges Le aplicas mutandis A un bloque De césped Y lo cambias Y es la única manera De sacar La vegetación nueva Que aporta El mod witchery Vale Vamos a vernos aquí Este va a ser Mi futuro Jardín encantado ¿No? Aquí no voy a tener Una especie de bosque Con las cosas Que proporciona El witchery ¿No? Vale Brote de jungla Mmm 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 Brote de jungla A lo mejor me lo quiero Macho Vamos a quitar Si ahora mismo tuviera El tree decapitator O sea El tree decapitator Este me lo podría Talar De un solo hachazo En el bloque de abajo O sea Lo que es una pasada Pues yo creo que Que ya he talado Y farmeado madera En el minecraft Para darle algo más Vale Todo lo que sean mods Por pequeñitos que sean Que vayan aportando mejoras Yo creo que interesa Vale 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 Bueno vamos a seguir un poquito Con el mutandis A ver que encontramos Ember moss Vale Esto también es del witchery No se para que vale Seguramente para algún tipo de crafteo Vamos a poner otro Oh Rowan sapling Vale vale Empiezan a salir las cositas del witchery Me gusta Como veréis esto es un poquito al azar O sea que te puedes hacer muchísimo mutandis Y no salir de todo lo que necesitas ¿No? Pero vamos en principio Otro brote de jungla Elder sapling Rowan sapling Vale Vale Vamos a hacer que crezca esto A ver A ver que pasa Oh Vale Es un arbolito Vale Parece que tiene como frutos rojos En las hojas No se muy bien Que es Vamos a dar un poquito también a este Para que crezca Vale De booty Y la madera parece como verde Está guapísima Me encanta Vale vale Vamos a dar aquí un poquito a la jungla Para que crezca Vale 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 Bueno pues ya con ese arbolito de jungla Podremos ir talándolo Para conseguir más brotes Y conseguir a su vez Más Más arbolito de jungla Porque para que el árbol de jungla Crezca grande Hay que plantar cuatro Vale Bueno vamos a ir talándolos Y vamos a ver Que nos dan Aparte de madera nueva A lo mejor nos aporta Alguna cosilla nueva Todo esto ya es investigación Y un poquito de descubrimiento Porque esto no lo he hecho En la vida Vale Vale Y vale Vamos a poner alrededor Para no perder Las cosas que vayan saliendo Vamos a poner aquí Un poquito más de terreno Con piedra Vale Así Debuti 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 Vale Entonces ahora Cuando plantemos un árbol Pues ese árbol Lo talamos Para farmear las cosas Que nos den las hojas Pues no se caerán al vacío Porque es una pena Vale Y aquí vamos a hacer lo mismo Porque mira Ya he perdido de cositas Ey Una rata ahí Pobre señora Tacaño Digo rata Vale Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí también Vamos a poner un poquito más por aquí Por aquí Y por aquí Vale Vamos a hacer una fila más de bloques Para ganar un poquito más de De superficie Vale Eso no sé lo que es Parece como una fruta ¿No? Vale Vamos a cogerlo No sé que sea importante Vale Seguimos subiendo Debuti Me parece que el tri decapitator Solo funciona con Con los árboles Vanilla No sé si funcionará también Con los árboles Que aportan otros mods Pero vamos Lo probaremos ¿Sabes? Eso sin problema Vale Vamos a coger las hojitas A ver si nos suelta alguna cosa más No, no Vale Vale Vamos a llevarnos la palmera esta También A ver si nos da algún brote así Interesante Dios, se salta, ¿eh? Un ciento de uno Se salta, macho Es un árbol alto Vale Bueno, más cositas, más cositas Porque tenemos aquí Árboles de Rowan De estos Me parece que hay otros dos árboles Hay un total de tres árboles nuevos En el mod del Witcher Y de momento tenemos solo uno Vamos a seguir plantando Para que vayan creciendo Y vamos a talarlos Para ver si conseguimos Algún tipo de De beneficio O cosa No sé muy bien No sé muy bien Qué es lo que nos dan Estos árboles Y para qué vale Pero si no los plantamos Nunca lo vamos a averiguar Vale Vamos a plantar eso por aquí Ya tenemos cuatro brotes Vale Por ahí parece que no se me ha caído nada más De Woody Vale Vale Parece que no da nada más Vale Vamos a plantar un poquito más Del Rowan este Yo creo A ver Brote de Roble Brote de Acacia Vale Eso es lo de la jungla No me digas Que los árboles De jungla pequeños No dan brotes Joder Que fail ¿No? Hemos tenido mala suerte Y no ha salido ninguno No lo sé No lo sé Vamos a ver el episodio Que viene Y... 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 No sé si seguiré avanzando Con el model witchy La verdad Porque de momento Tengo que vaciarme las mochilas Que tengo muchísimas cosas Vamos a ver Dónde ponemos mi cabeza Ahí va Ah... Sí... A la tela Digo Hostia que me ha desaparecido Esto es como... Es el misterio de la town ¿No? Que ponía la town Y me desaparecía Vale Vamos a ponerlo Porque esto en principio Tiene que ser en el suelo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Ahí por ejemplo De momento Vale Ahí, ahí A mi vera Dormir con mi propio cráneo En la... En el suelo Mancho Que gore tío Ah... No le puedo poner una vela encima Hubiera quedado muy cachondo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale El propio cráneo de Toluse Puesto en el suelo Al lado de la cama Para que sea lo primero que vea Cuando me despierte Mi propio cráneo Espero que no se pudre Y no dé olorcilla a pocho Pero... Vale Vamos a ver Aquí nos han mandado más esencias La verdad es que salen bastantes esencias Bastantes más Que con el... Con el horno level 1 Pero va a haber que conseguir Muchas más No Estos ladrillos no eran ¿Qué es lo que necesito? Estos ladrillos No, no, no Lo que necesito es la arcilla Vale Para mí es directamente la arcilla Me parece Si no me equivoco Vale Cogemos la arcilla Y esto lo poníamos Así No A ver No, no, no No, no, no A ver, a ver Esto como era Esto como era Es que son tantos crafteos, macho Así Vale, 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 vale Así Ahora sí Esto es de alguna manera La arcilla En crudo Vale Te da un mogollón, ¿no? De booty Vale Ahora esto Lo meto en el horno Si no me equivoco Y se empiezan a quemar, ¿no? Vale, vamos a meter La mitad de un stack en un horno Y la mitad de stack en el otro horno Para que se vayan quemando Necesito Necesito sí o sí Esas jarras De arcilla Horneadas En el horno Para poder sacar esencias Y necesito muchísimas esencias ¿Vale? Seguramente algún especial De todas las esencias que haya O todas las esencias que podamos sacar al principio Con los brotes de árboles vanila Y luego ya a partir de ahora Seré una cosa que haga fuera de cámaras Para no tener que Que hacerlo en el vídeo O bien empiezo el vídeo Los pongo a cargar Y ya los haré, ¿no? Vale Hecho esto Hecho esto Vamos a poner aquí Este elemento decorativo Que me he encontrado En el castillo del conde Drácula Pues lo ponemos ahí Vamos a hacer una cosa Vamos a poner ahí un cofre Donde vamos a guardar todos los discos estos Como ocupan muchísimo espacio Muchísimo espacio Vale Y vamos a poner ahí El tocadiscos Bueno, realmente es un altavoz, ¿no? Pero en principio debería ser un tocadiscos Vale Desentona un poquito Una cosa tan moderna Con el diseño de la casa de la bruja Pero como no sé dónde colocarlo De momento se va a quedar ahí Así que Deuti a tutti Vale Vale, más cositas Es que tengo que hacerme muchísimo espacio Voy a tener que acabar Haciéndome más Más cofres, obviamente Pero de momento Todo lo que sea sacar espacio Y ganar un poquito de espacio En los cofres Me viene de perlas Vale Vale, vale, vale Otra cosilla Ahora que veo ahí arriba El icono De la mesa de Descrafteo He encontrado dos mods Que hacen cosas parecidas ¿Vale? Tenemos el mod De la mesa de Descrafteo Lo que viene muy bien Para recuperar los ítems De una cosa crafteada Y luego tenemos otro mod Que utilizan los chicos De Karmaland 2 Que se llama No me acuerdo cómo se llama Pero vale para derretir cosas En los hornos Entonces, por ejemplo Que tú quieres conseguir diamante De una armadura Te sale mejor Meterlo en el horno Y volverla a fundir Para recuperar los diamantes Que meterlo en la máquina De Descrafteo Porque la máquina De Descrafteo Te va a pedir experiencia ¿No? Seguramente consigamos Menos diamantes en el horno Que en la mesa de Descrafteo Pero en el horno No te exige experiencia ¿Vale? Pero por ejemplo Si conseguimos un faro ¿No? Vamos a poner un faro Eso no lo podríamos meter En el horno Para fundirlo Y recuperar los materiales Pero sí lo podríamos meter En la mesa de Descrafteo Y conseguir los materiales Con los que se craftea El faro Con lo cual Voy a tener los dos mods Instalados Y utilizaré uno u otro Depende de como me convenga más ¿No? Yo creo que eso queda Bastante bien explicado Y queda sencillo Vale Es que como ya he comentado Muchas veces Me cuesta mucho Colocar inventario y cofre Y a la vez hablar O sea que muchas veces Pongo el automático En modo hablar Y no sé ni lo que estoy metiendo Ni sacando del cofre Ni... ¡Ah! Que locura, macho Que locura, que locura Bueno Más cositas, más cositas Porque yo creo que ya no me queda mucho Aparte de cogernos Un par de troncos de jungla Y hacernos nuestra Yo creo que lo vamos a poner aquí Vamos a hacernos nuestra huerta Eh... No, no, no Así Toluz no Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Vale Vale Ahora sí Eh... No, tampoco Para aprovechar todas las caras Yo creo que lo que habría que hacer Es ponerlo tumbado ¿No? Vale Ya que una de las caras Quedaría con la otra Y aprovecharíamos Mogollón Vale Vamos a empezar a poner aquí Un poquito de cacao Y ya tenemos aquí Nuestra primera granja de cacao Básicamente para teñir ovejas de marrón No sé para qué más valdrá Aparte de hacer dulces Pero de momento Ya tenemos nuestra primera granja de carbón Vale Vamos a guardar Eso por ahí Esto ya se me ha ido quemando De buty Qué lentos son los hornos Hay un mod que permite mejorar de hornos Pero bueno Yo como normalmente las cosas de quemar Las hago fuera de cámara No me es imprescindible Vale Vamos a poner aquí esto Vale Vamos a poner aquí Esto de aquí De buty De buty De buty Vale Vamos a quemar Vamos a quemar unos cuantos A ver qué sale A ver Vale Vamos a quitar este De buty Vamos a empezar a meter por ahí Las esencias Vale Tarde o temprano Me tendré que hacer un Un cofre Donde guardar simplemente Las cosas del wizard Esencias y bordes Esperamos De momento ya Eso será para próximos episodios Y hasta aquí El episodio de hoy Ha sido un episodio muy completo Hemos tenido exploración Hemos tenido un poquito de investigación Hemos matado unos cuantos mods Hemos avanzado un poquito Con el tema del witchery Y la verdad es que chicos Yo me he pasado fantástico Y espero que vosotros Hayáis disfrutado tanto Viendo el vídeo Como yo grabándolo Así que nada Sin enrollarme más Me despido de vosotros Espero veros en el próximo episodio Y hasta luego Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!